¡Vamos, Manolo! Mano a mano con su antecesor. Así vivió Curro la final de la Eurocopa en Berlín. Muy emocionante, muy emocionante. Animando a la afición de la selección española dentro y fuera del campo. El domingo estuve en la fanzone de los españoles. Subí al escenario y estuve tocando el bombo delante de como 8.000 o 9.000 españoles, ¿sabes? Y todo es al ritmo del bombo, ¿sabes? Muy emotivo, muy emocionante. Incluso animando a las aficiones de los equipos rivales. Sí, porque tengo un amigo que lleva una trompeta que sabe los signos nacionales de los otros países. Entonces, empezó a tocar la trompeta con el niño nacional de otro país y yo me sigo con lo mismo. Un viaje a Alemania con sabor agridulce porque solo unos días antes de la final tuvo que regresar a casa por el fallecimiento de su madre. Fue repentinamente una cosa, un infarto y yo estaba en Múnich. Yo iba a ver las semifinales en el martes y me tuve volver corriendo. Y después toda mi familia me dijo, mira, vete lo que tu madre quisiera que te fueras para allá. Sabía que España iba a ganar y no podía perderse la victoria. Yo desde el primer partido vi cómo jugábamos y yo he estado convencido que íbamos a ganar hasta la final y ganarla así. Ahora vuelve a la rutina de Subar en el casco de Toledo, con muchas agujetas y más delgado. Subar pesa unos 8 kilos. Yo he perdido unos 6 kilos en este mes. Está una medida de 22.000 pasos al día. Pero ya con la mirada puesta en el siguiente viaje en septiembre y con la idea de formar su propia peña para que el bombo siga acompañando a la selección.